...los casos para el Día de la Pachamanca y todos los que prepararon la Pachamanca que hoy en este momento será el lanzamiento. ¡Vamos de todos los casos! Con la participación de autoridades y público en general se realizó la degustación de la Pachamanca Huanca con motivo de celebrar el Día Nacional de la Pachamanca, fecha que se conmemora cada primer domingo de febrero. El lanzamiento de la tradicional Pachamanca en su día fue realizado por el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupayco y el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Michel Antiniani, quienes mencionaron la importancia de revalorar un plato ancestral que tiene la sabiduría de los antiguos hombres de la sierra peruana. Este es el lanzamiento oficial de la Pachamanca del Centro del País para el Mundo. Este es la verdadera Pachamanca. Se hace un hueco en la Pachamama. Y ahí está la Manta Huanca. En este momento la va a sacar a Pachamanca, las habas, todo lo que aquí es. Luego vamos a comer todos juntos. Acá no hay división. Así que sigan acompañándonos para la Pachamanca, Huanca, para el Mundo. Gracias. A ver, vamos allá. Cuidado, con cuidado. El segundo horno, el estilo Huanca. Explícanos que, preparados, cómo lo han hecho. Adelante. Cristian. Cristian, explíquenos. Bueno, primero ahorita vamos a sacar lo que es el lavas. Ya, sigan sacando. Ya está cocinado. Enseguida las humitas, la carne, y luego la papa y el camote. Cristian, me has traído una novedad. ¿Has utilizado, por ejemplo, lo novedoso, este tipo de atarraya? ¿No? Sí, la malla. Para allá más rápido, sacarlo más. Para hacerlo más fácil. A ver, saquen nomás, a ver. Ya no se derrama. Allá, pásenle la Manta Huanca allá. La Manta, la Manta, la Manta. A ver, ya usted va. Ahí está. Después, ¿qué viene, Cristian? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Uy, exacto, te ha salido, hermano, ¿ah? Este chico, el chico de Auray. Auray, saludos, Auray. A ver, a ver, pues. Ya, chao. No, también, se le va a asomar. Se le va a asomar. Un poquito, un poquito, hermano. Uy, qué rico, ¿eh? Se le va a empachar. ¿No? Este es el otro estilo. Uy, hermano. Estoy quemadito, que es lo mejor, lo verdadero. Casi. ¿Qué más? ¡Papita! 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 Toma pinza. Toma pinza. Mira, bro, bro. Es rico, ¿eh? Ok, pellamaste. Aquí se le han puesto arte, ¿eh? En qué sabor, ¿ah? Ah, pin. Mucho amor. Mucho rico. Mucho amor, mucho cariño. ¿Cuál es el secreto, mamá, de la pachamaca? Con el amor, con mucha paciencia, mucho cariño, para todo nuestro Valle Mandaro, Junín, todo nuestro departamento, Junín, Huacayo, Mandaro, Jauja, todo, Chilca, somos de Chilca, Uray. Con todo mi amor, la tía María, la pachamanca de la tía María. Gracias, tía María, palmas para la tía María. ¡Bravo! Ahora sí, saquemos y luego comamos la pachamanca todos, vengan con su canasta. Gracias, gracias. La celebración de esta fecha se inició con la presentación del horno, de tierra y el calentamiento de piedras, luego de la colocación de la carne de carnero, res y pollo, papas blancas y nativas, habas, camote y humitas. Las más de 300 porciones fueron presentados al estilo de la heranza antigua, servido en canastas sobre mantas huancas. Amigos, ¿qué les parece el plato de pachamanca? Excelente, rico, rico. ¿Qué le dirían los turistas cuando visitan el Huancayo? Que prueben el primer plato que es la pachamanca. Lleguen acá a Huancayo y prueben el primer plato que es exquisito, la pachamanca. Una buena pachamanca, ¿qué contiene? Abas, papas, camotes, pollitos, asumidas en la sección de tu. Gracias. Caballeros, ¿qué les parece el plato de la pachamanca? Es rico, es rico. El Huancayo se caracteriza por tener un plato emblemático que es la pachamanca. ¿Qué le dirían a los turistas? Que prueben la pachamanca de Huancayo, por favor. Gracias. Caballeros, ¿qué les parece el plato de pachamanca? ¿Qué le dirían los turistas cuando vienen a visitar esta tierra? Lo primero de los turistas era la pachamanca. ¿Qué le parece el plato de la pachamanca? Excelente, excelente, gracias. ¿Qué le dirían los turistas cuando vienen a Huancayo? El plato de la pachamanca está en visito y se nos invita. Y también este tipo de lejos deben de hacer cosas. ¿Cómo le parece este plato de la pachamanca? Un plato muy requisito de acá, regional, de acá de Junín. De verdad que es un plato muy apreciado. Yo vengo del norte, trabajo acá en Huancayo. De verdad que es la primera vez que tenemos la oportunidad de encontrar una pachamanca tan rica. Y nos invitamos a todos a visitarnos acá en la región de Junín y puedan disfrutar del plato bandera de acá de esta región. Un buen plato de pachamanca que debe contener. Yo veo que tiene chancho, pollo, cordero, papa, humita dulce, humita salada y camotito y habas. De verdad que es muy rico. Vamos a ir gustando esto y los invitamos nuevamente a todos que nos visiten por acá a Huancayo. Gracias. El director Michel Antiniani señaló que la pachamanca es el tercer plato más consumido después del ceviche y el pollo la brasa, por lo que se invitó a los turistas y público en general a consumir la tradicional pachamanca huanca. El plato más andino, más ancestral, más auténtico del Perú, que hoy día ocupa el tercer lugar en la preferencia nacional, lo estamos celebrando, Día Nacional de la Pachamanca, gracias a la gestión del gobernador Ángel Luchupaico, quien está muy atento a este tipo de acontecimientos para rescatar la identidad de nuestra región. Alrededor, asiento ya para comer.